¿Quién es? Personas increíbles. En este vídeo, exploraremos la vida y el legado de Rosa Luxemburgo, una destacada teórica marxista y líder revolucionaria. Nacida el 5 de marzo de 1871 en Zamosk, Polonia, Luxemburgo se convirtió en una figura influyente en el movimiento socialista y luchó incansablemente por la justicia social y la igualdad. Su pensamiento crítico y su activismo la convirtieron en una de las voces más importantes del socialismo en el siglo XX. Rosa Luxemburgo nació en una familia judía de clase media. Desde joven, mostró un gran interés por la política y la justicia social. Estudió en Suiza, donde se involucró en movimientos socialistas y se convirtió en una destacada activista. Luxemburgo se trasladó a Alemania en 1898 y se unió al Partido Socialdemócrata Alemán, donde desempeñó un papel fundamental en la lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La obra y los actos de Rosa Luxemburgo dejaron una profunda huella en la historia. Como teórica marxista, Luxemburgo desarrolló ideas revolucionarias sobre la lucha de clases y la emancipación de los trabajadores. Sus escritos, como, la acumulación del capital, y, la huelga de masas, el partido y los sindicatos, siguen siendo referentes en el pensamiento socialista. Además, Luxemburgo fue una líder carismática y participó activamente en movimientos de protesta y huelgas, luchando por los derechos de los trabajadores y las mujeres. A pesar de su dedicación a la política y la lucha revolucionaria, Rosa Luxemburgo también tuvo una vida personal interesante. Mantuvo una relación amorosa con Leo Yoyises, otro destacado líder socialista, y su relación fue una combinación de amor y colaboración política. Luxemburgo también fue una defensora apasionada de los derechos de las mujeres y luchó por la igualdad de género en un momento en que era una causa poco común. Su vida personal estuvo marcada por la pasión y el compromiso con sus ideales. Además de su destacada labor política, Rosa Luxemburgo tenía algunas curiosidades interesantes. Era conocida por su amor por la naturaleza y disfrutaba de largas caminatas por el campo. También era una apasionada lectora y tenía una amplia colección de libros en su biblioteca personal. A pesar de su pequeña estatura, Luxemburgo irradiaba una gran energía y carisma, lo que la convertía en una líder inspiradora para muchos. Lamentablemente, la vida de Rosa Luxemburgo fue truncada prematuramente. El 15 de enero de 1919, durante la Revolución Alemana, Luxemburgo fue arrestada y posteriormente asesinada por fuerzas paramilitares. Su muerte dejó un vacío en el movimiento socialista y su legado perdura como un símbolo de valentía y lucha por la justicia social.